Vibra. A esta hora conectados con muy buena Vibra en su radio 104.9, también ustedes conectados en Vibra.co. Y a esta hora vamos a revisar algo interesante que se llama Expectativa versus Realidad y les voy a decir por qué. Resulta que me encontré yo, y esto sí me parece de valientes porque son juzgadas, y quiero que ustedes me digan, hay una amiga que yo me encontré, ella tuvo hace como un año su baby, pero ella dice que ella tuvo su baby, pero se siente engañada por las amigas. Por la maternidad. Sí, ella dice que... Seguramente le dijeron, no, pues es difícil, pero es muy hermoso, es lo más lindo, es el amor de tu vida. Dice ella que cuando le hablaban de maternidad a las amigas, le hablaban de un mundo perfecto, y que ella hubiera valorado que el Vibra ha hablado de temas importantes como la no dormida, de temas súper importantes. No, no, Maxi, no, es lo que ella dice, el cuidado porque yo no tengo hijos, entonces tampoco sé realmente cómo funciona eso. Pero no sabe más o menos lo que le espera, y con un bebé, uno cree que se va a criar ahí solo, y estábamos comparándolo con ese comercialito de que le da un pico en la nalga al bebé de los pañales. Pues, no, no es así, es claro que no es así, es claro que si yo me tomo una... Yo me acuerdo que en un comercial salía J Balvin al final de tomarse uno ese antigüayabehico, yo una vez compré el antigüayabehico, lo eché en un vaso y no salió J Balvin. Pero, Maxi, no, yo creo que ella se refería más a que, como dice Nata, le decían, uy, eso es muy duro, pero es que es impresionante el amor. O sea, como que... El amor hace que todo valga la pena. No sé qué. Exactamente. Minimizan lo que es difícil, y lo que es difícil es bien difícil. Exactamente. Y a mí me parece, Maxito, que cuando empiezan a minimizar tanto lo bueno como lo difícil, sí va viciado, claro. No quiere decir que ella haya ido a ser la MART y tener su bebé por culpa de sus amigas, pero sí siento que hay personas que dicen, me hubiera gustado saber, por ejemplo, esto sobre el matrimonio, o yo me lo imaginaba diferente, o tenía otra expectativa. Claro, que te digan como los primeros tres meses vas a dormir dos horas, trata de dormir cuando el bebé duerma, fortalece la relación con tu pareja porque se puede desgastar, tal vez no vas a tener ganas de tener sexo, tal vez vas a sangrar durante un tiempo, o sea, no tantas cosas. Analizando yo lo que ustedes dicen, el culpable de las falsas expectativas es la publicidad, por ejemplo... También, claro. En la tanda de comerciales. Sí. En la tanda de comerciales se ven los niños lindos, se ve... Sin pataletas. Se ve la gente que compra un carro, por ejemplo. Descansadillos, sin ojeras. Eso. Un señor manejando un carro, pero sin los problemas de las cuotas. Exacto. ¡Eso! Es la publicidad la que nos genera falsas expectativas. Yo creo que son dos... Lo que pasa es que hay dos capítulos. Uno, no sé, le voy a poner un ejemplo. Yo escucho a Max y yo veo a Max y digo, oiga, yo veo a Max como padre, como esos comerciales. O sea, no veo que se queje. Sí, yo no veo que tenga mucho problema. Pero... Un amigo... O sea, si yo... Sí, yo voy a confesar algo. Si mi decisión de tener un hijo dependiera de cómo veo a Max, yo creo que ya tendría 20 hijos. Ya tendría 20 hijos. Lo que pasa, un amigo en Bogotá, con la esposa y ya con su niño de tres años, me dijo, cuando me lo encontré, me dijo, yo tuve un hijo por culpa tuya. Porque te veía sabroso y nosotros quisimos. Y yo, ¿y ahora cómo le va? ¡Súper! ¡Está maravillado! ¡Está feliz! ¡Lo juro! Poner fotos, todo depende de cómo se preparen las cosas.